Tercera temporada, así es, tercera, si es tercera, pues claro, si hubo una primera y una segunda, entonces es la tercera, ese tampoco soy yo, ese fue Plutarco, y bueno pues Dani, la príncipa de Plutarco no está aquí presente, porque anda junto con todo el elenco preparando absolutamente todos los detalles para que ustedes pasen un momento muy ameno. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, gracias a Televisión de Misión, a la dirección de Comedia, a nuestros productores, a nuestros directores, los escritores y a toda la producción aquí presente, muchísimas gracias absolutamente a todos los que tuvieron que ver en el universo de Tu Crees. Bienvenidos, comenzamos. Hola, hola, buenas tardes, es un gusto recibirlos, a nombre de Televisión de Misión, bienvenidos a nuestros amigos de la prensa, que este evento es para ustedes, para comunicarles cosas muy interesantes que les vamos a contar el día de hoy, no solo de Tu Crees, sino de la comedia en general, y bueno, pues es para nosotros un gusto decirles que la comedia sigue creciendo, la comedia sigue avanzando en el gusto de nuestros televidentes, y es por eso que les quiero anunciar que a partir del domingo 9 de junio, no solo vamos a tener una hora de comedia en las pantallas de Televisa por las estrellas, sino que vamos a tener una hora y media, hemos ganado media hora más para la comedia, y creo que eso es una gran noticia. Así es que a partir del domingo 9, a las 7 de la noche, no se les olvida, a las 7, es la primera vez que tenemos comedia de estreno a las 7, empezando con una franquicia, pues hoy vamos a hablar de la tercera temporada de Tu Crees. Es una franquicia que no solo nació de la necesidad de tener más programas de humor, de impulsar a más gente a través de nuestras pantallas, comediantes consagrados, comediantes nuevos que vienen empujando fuerte, sino que era tan grande el éxito de familia y es que tuvimos que expandirlo, pero fue muy rápido como la audiencia aceptó a nuestros personajes, no solo los aceptó, los dejó entrar a su casa y ya son parte de su familia. Hoy les quiero decir que tenemos una gran noticia que compartirles, porque en un hecho sin precedentes en la historia de la traducción mexicana, Tu Crees se convierte en el primer programa de comedia, en donde un cliente tan importante como Tiendas del Sol, entra no solo como patrocinador, sino que forma parte de la historia de Tu Crees, y eso es la verdad un logro que hay que aplaudirle a toda nuestra gente de televisión. Así es que, pues, haciendo una pausa, quiero que vean lo que tenemos preparado para esta tercera temporada con un tráiler que preparamos con mucho cariño para ustedes. Gracias. Bueno, pues, como pueden ver, vienen muchas direcciones a partir del siguiente domingo, y quiero que pasen aquí los cómplices y el gran talento que tenemos en Tu Crees, comandados por Daniela Luján, Ricardo Magdalena, Ricardo Magdalena, Pierangelo, María Alicia Delgado, Ingrid Marx, Luis Manuel Ávila, Lenny Sundel, Natalia Madera, Melissa Aguiris, Lalo Palacios, Fernanda Rivas, Andrea Montalvo, y Tadeo Monalines. Aplausos. 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 Y también nos acompaña por aquí nuestro director Sergio Adrián Sánchez, El Venado. Aplausos. Aplausos. Bueno, pues les decía que esto es un hecho sin precedentes y que nos tienen muy contentos porque era un reto sin duda que de un supermercado pasáramos una tienda departamental tan importante como Tiendas del Sol. La realidad es que con personajes tan sólidos Y tan bien escritos Y tan bien interpretados Porque es una co-creación Entre nuestro equipo de escritores Comandado por Oscar Ortiz de Pineda Y nuestros actores Se han hecho personajes realmente entrañables Y pues yo quisiera Que me contara Ricardo Cómo fue Ser el primer elenco que tiene que trabajar Con una marca tan importante como El Sol Integrarlos a nuestra comedia Y agradecerles obviamente que se hayan arriesgado A una empresa No es tan fácil decir Entrenle no a un capítulo Sino a los 14 capítulos De la temporada 3 Como los dueños El personaje número 14 Tú crees Es la tienda y sin duda ahora tenemos una tienda No solo bonita sino de prestigio Muchas gracias Felicidades Pedro, felicidades a todo el equipo Gracias a Televisa Univisión A toda la área de comercialización Gracias a toda la área de ventas Por haber confiado en nosotros En que este proyecto era Pues de suma importancia Para poder entrar Con esta propuesta En la cual la verdad es que creemos Todos que había un reto bien importante De cómo esta fusión Y esta transformación De la tienda en donde sucedía Toda la historia de Tú crees En las temporadas anteriores Pues fuera a favor Y en pro de la comedia Pero siempre también De la mano con ese personaje Como bien lo dice Pedro Que se convirtió Tiendas del Sol Y creo que Pues había una preocupación constante De hacerlo muy bien De hacer una bonita comedia De que no se faltara el respeto Que se funcionara perfectamente bien Este personaje nuevo Dentro de esta tercera temporada De Tú crees Esperemos que les encante A toda la gente De todo el equipo del Sol Gracias por confiar en nosotros Gracias a todo el departamento De ventas Muchas gracias también Y pues nada Gracias por confiar en Dani Y en mí Para poder interpretar Estos personajes Que para nosotros Ha sido emblemático Ha sido renovador Transformador Yo siempre lo he dicho Yo siempre he estado agradecido Con la familia Ortiz de Pinedo Con Don Jorge Ortiz de Pinedo Con Pedro Con Oscar Con toda su familia Con toda su producción Porque estos dos personajes La familia mexicana Y de habla hispana Ha adoptado muy bien A estos dos personajes Que había una cierta inquietud De que pudieran funcionar En otro universo Y qué mejor universo Que en Tiendas del Sol Con todos estos Maravillosos compañeros Que tenemos Que son súper talentosos Creo que sí son De los mejores intérpretes Humoristas que hay En nuestro país Los quiero felicitar Y agradecer Por compartir su talento Con nosotros Y pues ya nada No me quiero alargar Muchas gracias Gracias Y es importantísimo Lo que siempre digo En las conferencias de prensa Gracias a todos Los compañeros periodistas Que están aquí con nosotros Porque usted es una pieza Fundamental Para que la gente se entere Que en nueve Pues estamos ya Empezando con la comedia A las siete Gracias por estar aquí Y gracias por difundir Toda la información Para que la gente se entere Que vamos a estar estrenando Una tercera temporada De Tunes Muchas gracias Bueno a Ingrid Una cosa importante La temporada pasada Se fue a vencer la culpa Y como ya expió sus culpas Regresó a A tú crees Bienvenida A Ingrid Lo pagué muy caro Lo pagué muy caro Y estoy muy contenta De regresar La verdad es que No sabía que iba a pasar Si me iban a dar la oportunidad Me metieron a la cárcel En la segunda temporada En la novela Y en A ver O sea Siempre hay culpas cañón El año pasado Entonces Bueno pues me dieron la oportunidad Como pudieron ver en el trailer La tienda se vende Yo me quedo sin trabajo Sin dinero Sin casa Pero eso lo vuelve muy divertido Porque me voy a vivir A casa de Gaby Y Plutarma Es una cosa muy divertida Me ofrecen trabajo En el área de maquillaje Y de belleza En el almacén Y bueno pues la verdad es que Me dieron la oportunidad También de Al principio de esta temporada Hacerla de chola O sea Ha sido muy divertido Yo estoy segura Que les va a gustar Estoy segura De que va a ser un proyecto Que va a tener muchas temporadas Porque es verdad Que cuando hay una buena química Y hay un buen equipo La gente lo recibe Eso se transmite O sea Eso Eso no se No se puede mentir No se puede engañar Y creo que todos Somos muy afortunados De tenernos Como equipo De tenernos Como compañeros Es un ambiente De hermandad De amor De risas Y si es verdad Nos tardamos años Porque nos portamos Pésimo Pero al final Pésimo Pésimo Entonces Tani ¿Cuál fue tu sensación La primera vez que entraste A Tiendas del Sol En el foro 15? En el foro 15 Que entraba a una tienda Literalmente Estaba todo Y después me enteré Que trajeron De hecho Mobiliario De las tiendas Trajeron producto De las tiendas Y eso evidentemente Le da mucha verdad Y yo Lo que agradezco mucho Es que Jugaron también Y es un producto Integrado tal cual Y eso creo que le da Mucho Mucha fuerza Tanto a la historia Como a la misma tienda Y nos deja jugar bastante Y la historia ahora Entre Plutarco y Gaby Viene con nuevos problemas Porque Su segundo hijo Está creciendo Hay que cuidarlo Hay que Tratar de que Justo repartir los tiempos Entre cuidarlo Con el ajolote Y no perder su trabajo Seguir haciendo desastres Como lo son Plutarco y Gaby Siempre Seguir metiendo en líos Al gerente Y esta Tercera temporada Viene Mucho más divertida Con muchísimos más enredos Gracias por jugar con nosotros De la manera en que decidieron hacerlo Y Tiene mucha picardía Justo como decía Pedro Pero nada grave Pues Nada que no puedan explicar fácil O que no O que no expliquen nada Nada que no le puedan explicar Los niños A sus papás No y tenemos Tenemos Pues evidentemente Unos textos maravillosos Liderados por Oscar Ortiz de Pinedo Junto con Pedro Que también Tiene ahí su 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 hermano Pues sí La verdad es que sí Su hermano Y sí Están muy chidos Y con la visión del venado Que es el que se arma de paciencia Cada llamado Para guiarnos Y para dirigirnos Y Sinceramente Estamos muy orgullosos De esta tercera temporada Y queremos que se estrene ya Así que este 9 de junio A las 7 de la noche Es la comedia Claro Como tenemos una sorpresa Vamos un poquito más rápido María